El alto precio de volver a las oficinas. A partir de mediados de 2022, numerosas organizaciones implementaron medidas para que sus trabajadores regresaran a sus puestos de trabajo habituales. Sin embargo, estas políticas han generado tensiones y descontento entre las compañías y su personal. Lo que se ha reflejado en un índice de renuncia silenciosa del 62%, lo que se traduce en una reducción del rendimiento y un aumento de la rotación de personal. El regreso a la oficina aumenta en un 16%, la probabilidad de que los empleados más capacitados busquen nuevos trabajos que ofrezcan la modalidad de teletrabajo. Las consultoras más importantes a nivel mundial han publicado un estudio que analiza los beneficios y desventajas de volver a la oficina. Su conclusión es clara. Las empresas han pagado un alto costo por esta decisión. A pesar de haber sido pionera en el teletrabajo, Dell se ha visto envuelta en una disputa con sus empleados debido a la implementación de una nueva política que obliga a todos los trabajadores, independientemente de su puesto, a asistir a la oficina tres días a la semana. La vuelta a la oficina está generando una fuga de empleados cualificados. Las compañías se apresuraron a adoptar el teletrabajo durante la pandemia y ahora están revirtiendo esa decisión. La promesa del teletrabajo permanente llevó a muchos empleados a mudarse lejos de las grandes ciudades. Ahora, el regreso a la oficina los obliga a elegir entre volver o renunciar. Los mejores empleados están optando por esta última opción. Uno de los principales motivos por los que los empleados dejan sus trabajos es la búsqueda de un mejor equilibrio entre su vida laboral y personal. A pesar de las expectativas, las políticas de retorno obligatorio a las oficinas no han logrado aumentar la productividad ni los beneficios de las empresas que las han implementado. Un estudio exhaustivo realizado por la Universidad de Pittsburgh confirma que el regreso al trabajo presencial no ha tenido un impacto positivo en los resultados empresariales. La decisión de obligar a los empleados a regresar a sus puestos de trabajo no se tradujo en una mejora de los indicadores financieros. Sin embargo, sí tuvo un impacto negativo en el bienestar de los trabajadores, manifestándose en un mayor descontento y una disminución en su nivel de compromiso con la empresa. Por el contrario, aquellas empresas que fundamentaron su política de retorno a la oficina en datos objetivos y en una comunicación transparente con sus empleados lograron mantener altos niveles de compromiso entre sus trabajadores y evitar una fuga de talento. Si bien la pérdida de talento es un problema grave, la disminución gradual del compromiso de los empleados a largo plazo tiene consecuencias aún más devastadoras para las empresas. Los trabajadores desvinculados y desmotivados representan una pérdida de productividad estimada en 8.9 billones de dólares anuales a nivel global. Los datos revelan que el 62% de los empleados presentan síntomas de lo que se conoce como renuncia silenciosa, es decir, una falta de compromiso que se manifiesta en una reducción de la productividad y la ausencia de iniciativas proactivas. Un preocupante 15% de la plantilla se encuentra activamente buscando nuevas oportunidades laborales debido a un ambiente de trabajo tóxico generado por la gerencia. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!